¡Hola! Bienvenidos a este videotutorial de ebook 724 para la Universidad Gerardo Barrios. En esta ocasión te enseñaremos a usar las herramientas de ebook 724. ¡Comencemos! Primero te enseñaré a buscar tu ebook, tanto por título como por editorial. En la parte izquierda podrás ver estos íconos, el de lupa para buscar y la e para editoriales. Recuerda que en esta ocasión tendrás disponible todos los títulos de McGraw Hill. En esta parte podrás organizar los libros en listas o por las portadas. Si buscas un título en específico, escríbelo en la barra de búsquedas. Inmediatamente se cargarán los títulos disponibles en esa categoría. Para abrir tu ebook solo dale clic a la portada de esta o al ojo en la parte inferior. Esta es la pestaña de lectura, donde con las flechas podrás pasar las páginas o si quieres ir a una página en específico, digítala en la parte de secuencia. También podrás hacer acciones como acercar o alejar o verlo en modo doble página. También con ebook 724 podrás abrir hasta 5 ebooks a la vez. Para cerrarlos solo basta con darle a la pequeña X en la parte derecha de tu pantalla. Ahora te enseñaré el panel de herramientas que se encuentra a tu izquierda. Una vez desplegado verás la sección de tabla de contenido, de búsqueda para encontrar en el ebook una palabra en específico. Y ahora la parte de selección. En tu ebook solo selecciona la parte que necesites y da clic en seleccionar. Este pequeño panel se abrirá donde podrás hacer citaciones. Podrás traducir tanto en inglés, portugués, italiano y francés. O si lo prefieres, podrás escuchar ese fragmento que has seleccionado. También podrás obtener el link del libro que estás leyendo, solo con cliquear este botón. Copia el link y listo. Por último, te enseñaré tu área de trabajo, donde podrás hacer etiquetas de tu libro y el historial de los libros que has consultado. Si en dado caso no aparece ese ícono en tu pantalla, sigue estos pasos. Vuelve al libro en el que estabas, abre el panel de herramientas y dirígete al área de trabajo. Aquí podrás crear tu cuenta de ebook 724. Solo ingresa tu email, tu nombre y apellido y da clic en registrar. A tu email llegará un correo con tu contraseña de ingreso. Mira tanto tu bandeja de entrada como spam. Cuando ya tengas tu contraseña, da clic en acceder con mi cuenta, ingresa tu email y contraseña y listo. Volviendo al área de trabajo, podrás ver las etiquetas y marcadores que has realizado. Para crear una etiqueta o un marcador, es muy sencillo. Solo ve a tu ebook. Para crear un marcador, solo da clic en guardar página. Aquí podrás añadir una etiqueta y una nota si lo prefieres y da clic en guardar. O si por el contrario quieres resaltar un párrafo en específico, selecciona y ve al panel de herramientas en la parte selección y da clic en guardar. Aquí también podrás asignarle una etiqueta o una nota. Ahora mira tu área de trabajo. Ya aparecerán las etiquetas y marcadores que has realizado. Para verlo, solo da clic en el signo más y te mostrará el párrafo seleccionado o el marcador que has realizado. Si quieres eliminar alguno de estos, solo da clic en el título y pulsa eliminar. O si quieres volver al ebook, dale clic a consultar y se abrirá en la página donde hayas hecho la etiqueta o el marcador. Si tienes inquietudes o necesitas ayuda técnica, escríbenos a la etiqueta. Gracias por usar nuestro servicio de portal de descargas ebook 724. Hasta la próxima.